Sí, me gustaría. ¿Qué? Ocho. ¿Ocho? Vamos todavía. ¿Por qué el ocho, Adri? Primera puerta. Porque es mi número de la suerte. Y porque lo tengo acá, mirá. Ah, mirá el tatuaje. Este es un infinito que me dibujé. No lo tatué, lo dibujé porque dicen que trae suerte. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ver. Claro, el ocho es el infinito. A ver. Adri, querida, primera puerta en las puertas del dinero, en la ocho. ¿Cuánto se lleva a ver? ¿Cuánto hay? ¡Ay, sí! ¡Bien, Gaby! ¡30.000! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! Pero aquí el giro. Yo no trajo suerte ese giro. Y claro. Ah, es el mortal. Ah, fue. Ah, hoy no hay show de grabar, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Mirá, sí. Escucha una cueva. ¡Vamos, Adri! ¡Llévate todo! Los canceló el canal. Somos gente de suerte, Adri, nosotros. Mirá, mirá, mirá. Se prende también. Siempre tiene que estar ahí. Mirá, como los unicolios. Está bien que baila, Adri. Como los unicolios. Espléndida, mirá. Van desapareciendo. Amanecer el cuerpo. Mirá que bien. Solo es cuestión de eso. ¿Por qué chumea las cuerdas? Sí, ¿se puede hacer eso? Ay, ay, ay. Ya que chumeaste, te voy a preguntar. Cortá la música. A ver, a ver, a ver. Viste la uno. ¿Te gustó o no te gustó? A ver, ¿qué hace? A ver, mirála de vuelta. Vamos a verle la cara a Drago. A ver qué cara hace. A ver, Adri, vení, vení, vení. A ver si te gusta o no. Vamos a ver qué cara pone Drago. ¿Qué hay en la puerta uno? A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, pero vile un poco más. Sí, claro. Pero tiene el ojo biónico. ¿Cómo hace? No, a ver, ¿usted? No, ya no vio lo que hay. A ver. A ver. ¿Cuánto va a mirar? A ver. ¿Qué cara hace? ¿Qué cara hizo? Uy, no, como que no. No, 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 no. Sentí que no, ¿eh? Que sí o que no, a ver. Ah, miró para arriba. Como que sí o que no. Pero mira para arriba. Como que, ahí era eso en el truco, tenés el culo sucio cuando se hace así. No sé, dije. ¿Cómo se está volando la puerta acá? Bueno, estoy tratando de entender. Preguntame si está bien esto. ¿Está bien esto? Uy, ya. Como mira el cielo, estará el ángel. Y podría ser, ¿eh? ¿Qué hacemos, Adri? A ver, ¿qué puerta elige? De la 1 a la 7, porque la 8 ya la elegiste. Sí. Vamos por la segunda puerta. La 1. Uy, Drago. ¿Elige la 1? Uy, Drago. Sí, te lo explica. Más te vale que no esté el diablo, ¿eh? ¿Llega a estar el diablo? Se llega a estar. Lo echamos a conocer lo peor de mí, mirá. No, si llega a estar se va. No la queremos, Adriana, enojada, ¿eh? Se va con el diablo, ¿eh? En la puerta número 1. 30.000 acumulados tiene. Gracias o por culpa de Drago. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mero mal! ¡No, no, no, no! Nos fuimos a 15.000. No, no puede ser. ¿Qué hizo, Drago? ¿Qué significa? ¿Por qué miró para arriba? ¿Qué hizo? ¿Para abajo tenía que mirar? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, ¿por qué camina así todo raro? ¿Por qué la gente en este estudio se pone rara? Está paspado, parece. ¿Qué mueve? El Dibu Martínez. No sé. Es Adriana Salgueiro. ¿Cuántos años de carrera, Adri? 50. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, bueno! ¿Vos sé cuándo empezó ayer? Claro. ¿Drago, cuándo empezó? ¿10 años? No tengo un cerrado de adentro. ¿Hace cuánto empezaste vos, Drago, tu carrera? Se me... Se le terminó hoy. ¿Qué carrera? Es que voy a saber tu edad, ¿eh? Hoy se le terminó, ¿eh? Hoy se le terminó hoy. Sí, ya está. ¿Cuál es la pregunta? Cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dos años hace que está robando. No, ¿cómo? En varios años, pero vos... No, no, no haces las preguntas igual en vivo, ¿por qué no? 50 años de trayectoria, Adriana Salgueiro. Claro. Lo destruyó en un minuto. Y usted viene... ¿Va a tocar o no va a tocar el botón? ¿Va a tocar? A ver. No, creo todo. 15.000 pesos. 15.000 pesos. Pero te digo algo, Adri. Qué tipo, ¿eh? Lo mejor de todo esto... Vaya usted con Drago, ¿no? No me lo mando. No me lo mando. Que se lo lleve. Lo mejor de esto, Adri, es que lo peor ya pasó. Lo peor ya está. Ya está. O sea, no hay una puerta peor.